Aquí te quiero mostrar cómo utilizar el Sweet Peaking Entonces, lo que vamos a hacer es ir a una nota menor Y vamos a hacer esta técnica de Sweet Peaking Solo con tres tonos Lo que vamos a hacer es usar el tono en la menor con la segunda cuerda Y vamos dentro de la escala de la menor Hacer esto Comenzamos todo con una misma cuerda, ¿ok? Lo que vamos a hacer es Luego, hacia arriba La Si Do hacia arriba Esta es una de las técnicas más utilizadas en los guitarristas del metal Ya que proporciona una temática perfecta a la hora del ataque de púa Y la jugada con estos dos dedos Es decir, para ir y venir es como que da el tiempo justo De esta manera vamos a entender un poco más Cómo tocar de manera precisa E ir educando la mano izquierda y la mano derecha en cuanto a los golpes Es muy importante que más allá de la técnica tengamos en cuenta Que hay que entender acerca de los tempos Y controlar eso en cada técnica, ¿ok? Así que es muy importante que tomes precaución a la hora de ir practicando Ahora te voy a enseñar cómo tomar velocidad en cada ejercicio Ahora lo que tiene interesante esto es que vamos a jugar con esta técnica por varios tonos Es decir Es decir Esto por lo general se usa en la improvisación cuando estamos haciendo este tipo de técnicas Por ejemplo, cuando está sonando un sol Porque los tonos están dentro del acorde mayor, ¿ok? Es decir Está dentro de la escala de sol mayor Y después Podría hacer un Do Podría hacer un Re menor luego Luego podría hacer un Mi menor Luego un Fa Luego un Sol Cuando una canción que lleve este tipo de acordes Como Como Podemos hacer ese tipo de técnicas Podemos hacer ese tipo de técnicas Entonces Entonces vamos a poder utilizar más frecuente esta técnica En diferentes lugares, de diferentes maneras Obviamente es importante tener en cuenta cada tono en el que estamos tocando Es decir, conocer todo el diapasón de la guitarra es muy importante Como lo dije en otro momento Es muy importante que estudies cada cosa que estás tocando Cada tono es súper importante Después, la velocidad es lo de menos Es importante, la velocidad es algo secundario Es muy importante tomar en cuenta cada tono que estés tocando Que practiques a diario esta técnica Te recomiendo practicar todo el diapasón Lo mayor posible Y si puedes lograr, luego Que trabaje más la parte del brazo Vas a lograr mayor fluidez y que se haga todo con más feeling Con más sentimiento